Hola hola mi linda gente pues como estamos compartiendo con ustedes el día que andamos viviendo aquí hace un rato ya pues terminamos nuestra jornada y ahorita estamos preparando lo que es la cena miren estamos aquí con nuestro amigo Jorge que está de parrillero después de la jornada de trabajo nos compartimos en la cocina y estamos ahorita ya preparando miren una rica carnita asada unos choricitos estamos salcochando unos elotes miren el cafecito aquí tenemos miren el escabeche que vamos a comer el platanito ahí está nuestro amigo el Rusito los invito señores bonito el que tiene poder le arriesgue pues a venir y va a dinerar vamos a montar frío la chala que tengo vamos a montar frío la chala deliciosa el clima riquísimo miren aquí como se observa que el movimiento ya estamos disfrutando de la cena como pueden ver aquí gracias a Dios gracias a Dios ya estamos disfrutando de esta rica cena que nos ha traido nuestro amigo David y gracias a nuestro amigo Edwin y Don Jorge que nos preparo la cena está muy rico la verdad la carnita asada ha quedado exquisita como pueden ver el menú carnita, choricitos, frijolitos, escabeche, platanito, aguacatito tamalito, elote tamalito, elote, no, aquí estamos completos vea, así como comemos trabajáramos hubiéramos terminado todo el trabajo bueno, ahí estamos compartiendo y no se pierdan y el granjo venimos nuevamente así es, no se pierdan los videos ahí verdad ahí es Don Jorge estamos ahí, buen provecho a todos gracias 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 a todos estamos pendientes de que a Ir a Tacuarica, a disfrutar ah si a Guija a Guija no necesitamos muchachas porque tuve el primero en vergona vamos a tener que llevar para que nos cocinen los pescaditos si, no necesitamos mujeres las mujeres son para que cuiden la casa un caballo lo espera WIHA y el banco abrícola y el banco abrícola gracias por tomarme siempre en los banquetes imaginen que ustedes andan divertidos y ganando lo bueno es que les gustaba un tomate ay, no, 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 no no, 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 no ¿entonces? ¿le puedo jugar? lo lo es que me gusta en vergado adigo un tomate se me hace igual me ha bajado es que usted si a mí eso es lo que me gustaba de mi trabajo Si, porque usted andaba para la espada. Yo lo logré conocer. Creo yo que... Mañana nos espera. Mañana nos esperan una puputeada. No pudo poner a grabar, no. Es que se le apagó el... El flash. Queremos un experto que grabe bien. Estaba grabando, pero... Se le apudo. El mapa. El mapa. No quiero. Toma, para que la noche no haya dormida. Es un carril igual de Chambuco. Una sola dormida. Dormida. Ahí es que cuando uno trabaja así va. ¿Ves como ustedes? Bajen a una dormida. Caminando, vengan. No. Una sola paquia. Esta jalada de materiales es lo que lo ha mandado uno. Esa cuenta rienda. No, y allá que trajo uno con que va la carreta para abajo también. Manoche vamos a hablar. Vamos a hablar de Manoche. ¿Qué dice Juanita? Que está en proceso. ¿Ya? De la... De la... De la rosita. De la rosita. Perdón. ¿Cuántas tienen pendientes usted hoy? No, ya... ¿En proceso? No, ese es que... Cuatro, ese es que. Este año. Jajaja. Usted tiene menos gastos ya. Jajaja. Jajaja. Tiene menos gastos. ¿Qué? Usted tiene de cortito. Sí, sí. Lo que pasa es que... De hecho, no te mate y de cortito. No suele ya. Con la pandemia. Jajaja. Con la pandemia dije que todo rebajó. Jajaja. 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 Así como se perdieron empleo, se perdieron también. Jajaja. Jajaja. ¿Ya no les ayuda? Ahí. No. No, no. No tengo la comida. Jajaja. Jajaja. Ya no alcanzo a llegar. El ideado está triste porque no vino la cortilla.